¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto, voy a estar mostrando cómo se puede desactivar los recibos rojos en TikTok. Así que el proceso es bastante sencillo y simple. Si usted no quiere que la gente sepa que usted lee su mensaje cuando le envían un mensaje en TikTok, todo lo que necesitas hacer es tocar en el icono de su perfil, en la esquina inferior derecha a continuación. Desea tocar en las tres rayas horizontales, en la esquina superior derecha de aquí, pulse sobre configuración y privacidad, y luego quieres tocar en la segunda opción, que es privacidad. Desde aquí estamos buscando las opciones de mensajes directos por lo que solo quieres desplazarte hacia abajo. Dentro de esta lista de opciones justo aquí encontrarás la opción de mensajes directos así que toca en eso, y justo aquí puedes ver el estado en rollo la gente puede ver cuando has leer sus mensajes que sabrán cuando usted lee sus mensajes solo cuando ambos activar esta opción. Para que ambas personas tienen que, de hecho, tienen que hacer su parte en eso, y apagarlo. Así que asegúrese de que está activada en gris, y luego eso es todo por lo que ahora la otra persona no será capaz de ver que usted lee su mensaje, y eso es todo lo que necesitas hacer. Así que ahora solo puede volver atrás, volver otra vez, volver otra vez, e ir a la página de inicio o ir a sus mensajes y responder y cosas por el estilo, y estos estados rojos se apagará. Así que si este video te ayudó a...